A todos los que nos escuchan, soy el pastor Ketlin Marín, yo soy fundador de una ONG, una fundación llamada, llamado a la justicia casualmente, Justice Call en inglés. Estamos localizados en Puerto Rico, venimos aquí a Choloma a presentar un proyecto que queremos desarrollar, es un hogar de niños, un local donde podamos desarrollar ayuda a los niños, sacarlos de las calles, sacarlos y traerlos a darles vida, a llevarles un mejor futuro. Ese es nuestro plan aquí en Choloma. ¿Por qué ubicar Choloma? Tenemos aquí unas personas que son allegadas a nosotros, lleva mucho tiempo en Honduras, pero estas personas, Orlando Esteve es un amigo nuestro, nos invitó aquí, vimos este lugar, esta ciudad y nos encantó. Sentimos de Dios que es un lugar correcto, la gente, lo que estamos viendo y por eso Choloma. ¿Qué se necesita para hacer este sueño una realidad? Bueno, nosotros somos como somos una corporación internacional. Cuando llegamos a un sitio así simplemente pedimos que el gobierno, alcaldes, nos vean, nos ayuden. Hay la posibilidad de que nos ayuden con un solar para nosotros poder instalar nuestro local, nuestro sitio, lugar de niños, un lugar deportivo, sitio donde podamos desarrollar el proyecto. ¿Han hecho un estudio previo? ¿Saben cuánto es la cantidad de niños que están en riesgo social? Podríamos llamarle así. Bueno, nuestros centros están compuestos de unos 30, 50 niños, varones o mujeres. Aquí comenzaríamos con esa cantidad, unos 50 niños y desarrollando poco a poco en otros lugares para entonces poder desarrollar el proyecto. ¿Tienen otros proyectos de este tipo en otros países? Sí, nosotros trabajamos en la ciudad de República Dominicana. Allá tenemos un hogar de niños, tenemos centros de cuidado y salud. Estamos en Haití trabajando también. Entonces, ahora Honduras es el lugar que Dios nos está mostrando. ¡Gracias! ¡Gracias!